Yo creo que es muy importante para fortalecer la educación que se imparte en este centro educativo. Este tipo de actos yo más bien felicito al gobierno municipal del Cantón Piñas, la persona del ingeniero José Cueva González y la persona de la licenciada Norma Moreno. Más bien yo creo que debe repetirse, ojalá sea mes a mes este tipo de actos, porque como dije anteriormente, esto fortalece la educación de cada uno de los niños. Yo digo, el acto que se está haciendo el día de hoy, un acto cultural, está corroborando todas las actividades que se han venido solicitando al gobierno municipal. Entonces yo creo que primero quiero agradecerle al alcalde porque siempre ha estado predispuesto para colaborar desinteresadamente con nuestra institución educativa. La pintada de la escuela, la pintada de la cancha, tenemos un tumbado que se hizo en educación inicial, que es la base fundamental de la educación. Y así podemos ver muchas obras que siempre, como dije anteriormente, ha estado presto para colaborar con esta institución educativa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.